saludándote que alegría estar contigo con todas las personas que nos están viendo estoy muy contenta promocionando este gran proyecto también para mí como ya lo hablaremos es toda una novedad es una gran sorpresa y pues muy contenta de poder estar ahora por fin pudiendo enseñar para todos ser evidentes el primer capítulo que se acerca ya muy pronto que creo que va a ser creo que nos va a causar controversia muy bien qué dice norma elizondo de regresar después de tantos años bueno que nos trae toda esta pasión de gavilanes de nuevo pues trae mucho trigger trae mucho suspenso trae mucha acción creo que estamos llevando en 6k que para los que no son es un formato súper calidad tipo cine la verdad es que visualmente se va a notar un avance con respecto a la primera temporada y pasa parece una película yo cuando lo poco que he visto imágenes porque tampoco he visto el primer capítulo él me parece que tiene a nivel de tecnología el esfuerzo que el mundo es muy grande de enseñar como un pasión de gavilanes billow de ya porque es para las nuevas generaciones y este tema del thriller del suspenso que es un nuevo elemento que tal vez en la primera temporada no teníamos y que es muy del escritor jolio jiménez yo hice bellas calamidades que también es del mismo escritor y tiene todo este tema este misterio el suspensión es un genio en manejar el suspenso y eso eso es una nueva apuesta de pasión de la cual está ahí todo tu talento y el de este gran equipo porque es que vuelven todos estos personajes que nos que nos entusiasmaron que nos enloquecieron durante tantos años mario simarro empezando por allí sal y león bueno todos los que están y también nueva gente entonces hablemos del equipo de siempre y estos nuevos talentos con los cuales has podido también compartir yo le llamo que es el mundo gavilanes porque realmente estamos hablando sobre san marcos que es un país imaginario un pueblo imaginario que no existe que sea temporal pues en cualquier lugar del mundo en donde pasa toda esta historia gavilanes donde hay buenos hay malos donde obviamente ahorita ya crecieron los personajes originales y vienen como con una nueva sangre con sus hijos traen otros otras familias otros 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 universos a la historia y todo esto pues suma muchísimo porque la hace muy amplia para el televidente yo creo que las personas van a tener la oportunidad de identificarse con muchas historias en la versión original éramos algunas parejas éramos más de tres parejas aquí van a ser muchas más de tres entonces creo que eso hace que la protagonista de esta historia sea la historia que como televidente y no como actriz sino como televidente creo que es muy interesante que puedas ver una historia llena de elementos de ingredientes bueno dan hablemos de este personaje de normalizando y lo que ha sido encarnarlo hace tantos años y volverte a meter en el alta de esta de esta mujer que ha pasado por por tantas cosas que ha logrado tener esta historia de amor y de pasión que enseñanzas te deja y nos va a dejar digamos está esta nueva etapa de norma en una edad más madura por decirlo así pues así como norma fue al de 20 años de edad ahora yo creo que norma ha crecido hemos crecido juntas de alguna manera mi prioridad son diferentes mi enfoque es diferente para mí la vida gira un poco en torno a mi familia y curiosamente eso me une mucho a norma porque norma su vida gira en torno a su familia alrededor de sus cuatro hombres y yo también tengo un hijo dante que es el niño de mi casa que es mi vida entonces hay como y mi hermano que ha sido también como otro hijo para mí ha sido muy interesante retomar esa 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 historia ahora con el conocimiento que yo tengo como mamá entonces me es muy cercana norma ahora más cercana ahora tal vez que cuando la hice la primera vez estos últimos tres años han sido una prueba muy grande para todos sabemos que a nivel de salud estás ya bien pero también pasamos por una etapa confinada cómo estás ahora cómo te cuidas estás más rubia me imagino que será por el personaje también cuéntanos un poquito de eso antes de despedirnos porque sé que el tiempo es valioso y aquí los minutos buenas estoy bien estoy entre españa y eeuu por pues porque tengo todavía mi vida un poco aquí en miami aunque mi familia mi hijo mi pareja todos pues estamos en madrid entonces este ha sido un cambio difícil y como tú bien lo dices en la pandemia para todos ha sido como una transición un reinventarnos un aprender de muchas cosas para mí cambiarme de universo total a otro continente con mi hijo con hacer más de mamá ya de niño estudiando porque antes era bebé de brazos y el niño estudia entonces ha sido como toda una trayectoria que me ha costado o sea me ha costado de alguna manera porque yo estoy acostumbrada a mi tipo de vida a mis amigos a mi trabajo a mi gente y moverme pues era como un movimiento estratégico importante a nivel familiar pero a nivel profesional mi vida sigue estando muy conectada a este lado entonces eso me hace estar como viajando bastante y yo estoy muy contenta con este momento que me da la vida la vida me da un regalo en la familia hablar de mi hijo abrirme como las puertas a lo mejor a nuevos sueños que yo nunca había contemplado o sea si quiera vivir en españa en europa y de pronto pensar en abrir otras puertas pues honestamente cuando estás cómodo en lo que estás haciendo yo vivía en la ciudad de méxico y miami y ahora alejarme como de este entorno y de mi parte laboral que estaba como fija ha sido dolorosamente amoroso porque a su vez el tomo como todo este reto con amor y gavilanes creo que es el empujón pasión de gavilanes es como el empujón a un nuevo capítulo en mi vida así como es para norma un nuevo capítulo para mí también mi niña pues el que vea la novela como es esto que lo está viendo ayer para poderse ver mañana para decir a esta mujer no le pasa un año para cuidarse ese secreto si no te dejo que te despidas antes de decirme algo algún truquito de belleza para mantenerte tan linda parte de esa herencia materna y todos esos genes tan divinos que ya sabemos que yo realmente ahora que no tengo los 20 sinceramente sinceramente quiero estar sana y después de todo lo que me pasó quiero estar sana pienso en salud pienso en nutrirme cuando como pienso en en estar bien para mi hijo no sé creo que es como mi motor y la razón por la cual trato de tener la actitud más positiva posible y cuidarme lo más que pueda